Aquí vamos saliendo de Perito Moreno hacia el sur, miren como está el viento Se caen las ramas, ojalá que no se caigan las motos Vamos a ver Que tal esos cielos patagónicos Pintados con acuarela, con la acuarela del viento Voy a describir al chico que estamos oyendo Nos encontramos con un escocés en la bencinera, en una DR650 también, que se compró en Chile para viajar por unos meses Muy simpático, había tenido un accidente, se cayó en el ripio y estaba... rompió un poco la moto y también se rompió una rodilla Pero quizás se nos une más tarde para hacer algún tramo juntos Vamos a ver cómo nos va con eso, simpático el hombre Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 We have 50 miles now Gracias por ver el video 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 You can leave a sticker Yeah This is a motorcycle place man Oh yeah It's famous It's famous You know that? And it's famous No because there's never gasoline Ah And there's one place to stay only So here's a whole new So we will be part of the... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los adhesivos de todos los motoqueros imaginables que dejan su huella hasta en la manguera, en la llave. Y aquí están nuestras motos. Les vamos a poner un poquitito de benzina para seguir, porque estamos bien, yo creo que para llegar a Gobernador Gregores. Estos son los ritos que tiene el viaje por la Ruta 40, desde que existe prácticamente, que ha sido una travesía preferida por ciclistas, motociclistas y por supuesto también gente que va en cualquier tipo de vehículo. El paisaje hasta acá ha sido increíble, alucinante, con unas nubes pintadas como con acuarelas, así que lo hemos disfrutado a concho. Vamos que nos quedan todavía 230 kilómetros para terminar el día. Son las 5 de la tarde, vamos a llegar como a las 8. La famosa gasolinera de Bajo Caracoles. Aquí en la Ruta 40, aquí es donde paran todos los motoqueros y los viajeros a dejar su huella. Y se encuentran, no pocas veces, con la sorpresa de que no hay benzina. Entonces se ha transformado como una especie de hito y de rito de todos los que viajan por estos lugares. Y había montones de motos hace un rato, ahora hay solo dos ahí, pero habían como 10 de todos los países. Es un lugar increíble, esto es como una pequeña meca dentro del camino. Y aquí nos vamos. Y este va a ser de boca. Y aquí nos vamos. ¡Es un lugar increíble! ¡Suscríbete! 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 Esto se llama cielo. Esto se llama cielo pintado con acualera de nubes. y esa es la resistencia es la resistencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.